Juntos PSV Si el amor es con dolor Entonces, que duela Que duela, ahí estamos con Panilu Con esta canción súper especial Lo que Dios quiera, que ya tenemos el video en nuestra página Pero yo quiero cambiar de tema Porque yo veo que estás muy elegante Muy preparada para irte a Dubai, ¿no? Ay, más contenta porque llevar tu música A los diferentes rincones del mundo es un placer Es un orgullo que te inviten Es un placer también poder llegar a la comunidad latina Que está viviendo en otros países Que añoran sentirse en casa Y que a través de tu música como que Se sienten un pedacito en su tierra, ¿no? Entonces ahí vamos a estar en este festival latino Hecho para latinos en Dubai En un lugar tan mágico como esta ciudad Espectacular Necesitamos fotos para verse exclusivas Los voy a mandar y voy a aprovechar para conocer Para irme hasta... Me voy a tirar hasta de un paracaídas allá arriba Espectacular Para ver todas esas islas divinas Yo creo que va a ser una mágica aventura Muy bien Y que bueno que sea de trabajo también Así que un poco de todo Exactamente Pero bueno, vamos a retroceder en el tiempo Y recordar cómo, cuándo y dónde Fue el primer beso de Panini Me acuerdo que yo no sabía besar Y yo le decía a mi hermana, ¿pero cómo se besa? Ay no Te lo juro Y había un niñito que me gustaba No, yo tenía como, no sé, 16 ¿16? ¿16? Ah, chiquita Sí Ah no, bien, perfecta Sí, 16 añitos Y viste en peladito, era de igualito a los Miguel Ahí Y entonces yo sabía que algo iba a pasar porque yo llevaba visitándome y no sé qué A practicar ¿Y dónde fue? En mi casa, me acuerdo que había una terraza en el edificio donde yo vivía en Cali Y fue ahí afuerita en la terraza y una sola vez y nos asustamos y cada uno No ¿Y cómo, cuándo y dónde le rompieron el corazón? Ay tantas veces que ya eso ¿Y la primera vez? Uno de mujer, uno de mujer le rompen el corazón, siempre La primera vez que me rompieron el corazón fue cuando me fui, yo me fui a Francia después de graduada del colegio y tenía un novio que quería muchísimo Y cuando llegué estaba ennoviado con otra Por eso, quiero que tú sepas que tú no eres para mí Bueno, ¿y cómo enamoré a Fanilu? Yo creo que siendo muy yo, siendo muy auténtica, siendo espontánea Me gusta no tener que desarrollar papeles o fingir que soy de una manera ¿Cómo preparar comidas especiales? No, o simplemente ser una persona que no soy Ah, no, sí Entonces, tengo que hacer esto, tengo que decir, no, el que me acepte como soy Por ahí empezamos, ese era el primer No, sí, me gusta ser espontánea, la verdad es que es como no negociable, ¿no? Cuando alguien te quiere cambiar, pues no, realmente no está enamorado de ti O no le gustas tú, sino de otra persona Entonces, pues, hay que ser lo que uno es para enamorar de verdad Bueno, Fanilu, una mujer luchadora, triunfadora, espectacular ¿Qué mensaje le dejas a todas las mujeres que nos escuchan en Bésame? A todas las mujeres que amen, que se amen ellas mismas también Primero, antes que nada, ¿no? Que se hagan respetar y que se respeten, antes que nada Todos mis mensajes para las mujeres son muy así, ¿no? No son contra los hombres, como muchas veces me dicen ¿Qué le pasó con los hombres? No, no es que me haya pasado nada con los hombres Aunque sí me ha pasado, pero realmente el mensaje es para las mujeres Es de empoderamiento, es que podemos, es que somos capaces, es que somos valiosas, es que merecemos Y espero que a través de mis canciones siempre les llegue eso al corazón Y tomen decisiones y se amen mucho Y bueno, ahora viene esta canción que se llama Lo que Dios quiera También hay que aventurarse en el amor, tomar esa decisión de libertad de amar, ¿no? Y el día de mañana que sea lo que Dios quiera, responsablemente, pero haciéndole caso un poquito al corazón Así que las invito a que vean el video de Lo que Dios quiera Y hay una historia muy bonita a través del baile en el amor, muy sutil Y es una canción que me tiene realmente muy feliz Así que espero que las acompañe en sus momentos y las haga vibrar y sonreír y bailar Eso, todo el tiempo para escucharla, para subir el ánimo ¿Y cuál es el besito para todos nuestros oyentes? Un besito para todos ustedes